Ahí está, ahí está. Bueno. Si ya vieron teoría de las muestras, ya saben entonces que trabajamos con estadísticos y parámetros. Creo que este tema lo tocamos el primer día de clase. ¿Sí? Los estadísticos estiman a los parámetros, porque trabajar con todos los elementos de la población es caro, es lento y muchas veces es imposible. Entonces se trabaja con muestras. Y estas muestras las hacemos a través de los estadísticos. ¿Cuáles son? La media aritmética, la mediana, la varianza, el desvío estándar de la muestra. Fíjense que acá estamos utilizando letras latinas. Estos estadísticos estiman a los parámetros que son mu sub x, que es la media poblacional, la varianza poblacional, el desvío estándar poblacional. Los parámetros se los estima a través de una letra griega. Siempre los diferenciamos de esta manera. ¿Qué vamos a ver? Dos tipos de estimaciones. Estimación puntual, se estima al parámetro mediante un solo valor nostral. Y por intervalos se obtienen dos valores que limitan el intervalo de confianza en el que se encuentra el parámetro a estimar, con una cierta probabilidad o nivel de confianza. Acá tenemos, x media va a ser el estimador de la media poblacional. Fíjense que es la media estimada y es un estimador no viciado. Todo esto ustedes en la teoría lo van a desarrollar bien. Ahora, bueno, van a tener que ir entendiendo y memorizando algunas cosas, por eso está este hombre diciéndole que memorice. La mediana también estima a la media poblacional, la moda también, pero son estimadores puntuales viciados. Y la varianza y el desvío estándar, también estiman a la varianza y el desvío estándar poblacional y son estimadores viciados. Acá están las fórmulas desarrolladas. Ustedes recuerdan, utilizábamos en realidad la fórmula de trabajo. Que tenemos la varianza muestral, la varianza corregida y la varianza corregida también. Bueno, los cómics son para que ustedes los lean y todos están referidos al tema del día. ¿Me puedo agregar algo nomás, Diana? ¿Puede ser? Por supuesto, ¿vuelvo para atrás? Sí, sí, por fin. ¿Acá? Sí, sí, sí. Es para aclararle nada más, ustedes lo van a ver bien en la teoría, pero ¿qué significa que esté viciado o que no esté viciado? Fíjense que ahí dice la media aritmética estima al promedio poblacional y es un estimador no viciado porque se puede decir que es igual. En cambio, cuando un estimador es viciado, no podemos decir que es igual. Por eso, por ejemplo, acá abajo, el estimador viciado que nosotros vamos a usar generalmente va a ser la varianza de la muestra que va a estimar a la varianza poblacional. Y vamos a, después va a tener también, que es lo que está acá abajo que les mostró la profe, un corrector, o sea, un coeficiente de corrección cuando tenemos muestras pequeñas. Acuérdense de esta fórmula, anótenla, esta que dice sc al cuadrado, n sobre n menos 1 por sx al cuadrado, que es en realidad la varianza corregida y la varianza de la muestra sx al cuadrado, ¿sí? Viciado significa que no es igual, o sea, que hay una diferencia entre el estadístico de la muestra y el parámetro poblacional, ¿sí? Lo puede estimar, pero lo hace en forma viciada, ¿se entiende? Cuando, por ejemplo, acá en la fórmula del medio, la varianza corregida, cuando ya se le divide por n menos 1, está corregida. Si se tiene el valor de la varianza que no está corregida, se la corrige con n sobre n menos 1. ¿Sigo? Sí, sí. Gracias, Mariel. No, nada. Bueno, y acá tenemos el cuadro comparativo, que a ustedes les va a venir muy bien para la teoría, ¿sí? Y es una repetición de lo que dijimos anteriormente. En la muestra, entonces, llamamos estadísticas o estadísticos, por ahí uno se confunde con los nombres, entonces, es preferible, o yo les suelo llamar estadísticos para que no haya confusión con las estadísticas. Fíjense que acá utilizamos una letra griega, es una rayita, ¿eh? Y sale rayita cuando lo escribo y cuando aparece queda, como si fuera un puntito, una raya chiquita. Letras latinas. En letras latinas, sí, claro. Bueno, eso ya habíamos dicho hoy. Son estimadores, mientras que en la población deben ser estimados. En la muestra, una característica muy importante es que son conocidos y son variables. Y en la población, desconocidos y fijos. Muchas veces son desconocidos. Bueno, acá tienen otro cuadro comparativo que está un poco borroso. Por ahí podría intentar sacar una foto y volver a mandarles para que ustedes tengan como guía o que les sirva en algún momento. La estimación, ¿a quién le habla? A Watson, con intervalos de confianza, es una de las formas más efectivas de inferencia estadística. Y se puede ver a diario antes de unas elecciones. Bueno, acá les dejo un ejemplo para que ustedes lo analicen una vez que hayan conocido el tema. Vamos al problema número 4 de la guía. ¿Chino básico, chico, o chino avanzado? ¿Qué opinan? ¿Qué hay 60? Y hay diferentes opiniones. Chino en fin. ¿Qué dice? Chino en fin. Mandarín. Mandarín. Está muy bien. Van a ver que no es tan difícil. Ay, que no puedo cerrar esta pantalla, por favor. ¿Qué pantalla? No, que se me amó liota. No puedo sacarla. Yo tengo que hacer algo. ¿La de chat o la de... Cerrá el chat, yo si querés, yo manejo el chat, así no te molesta. Sí, la de chat. Listo, ya cerré. ¿Tienen la guía a mano? Vamos al problema 4. Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se saca del agua a partir de una muestra de mediciones de zinc en 36 sitios diferentes es de 2,6 gramos por mililitro. Encuentre los intervalos de confianza del 95 y del 99% para la concentración media de zinc en el río. La desviación estándar de zinc en el río. La desviación estándar de la muestra es de 0,3. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Que n es igual a cuánto, chicos? ¿Qué dicen? ¿Que n es igual a... ¿Dicen? 36, sí. A 36. 36. 36. Muy bien. La media aritmética... A 2,6 gramos... Y el desvío estándar... Igual a 0,3. Esto para ambos casos que nosotros queremos hacer del 95 y el 99% del nivel de confianza. Ahora bien, n igual a 36, ¿qué significa? Que la muestra es grande. Consideramos una muestra grande cuando es mayor que 30. Tomamos 30 en la cátedra y muchos autores lo toman 30. Algunos toman la muestra grande a partir de 50. Les hago este comentario por si ustedes por ahí encuentran en algún libro. Pero nosotros tomamos que mayor que 30 ya es una muestra grande. Entonces dijimos que la media aritmética era igual a 2,6 que estima al parámetro, a la media poblacional y el desvío estándar igual a 0,3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les parece? Silencio de radio. Silencio de radio. Silencio de radio. Tenemos que hallar la probabilidad de que Z sub i se encuentre entre más menos Z sub 1. Con un nivel de confianza de 0,95. 5. Nosotros sabemos que todo el área bajo la curva vale 1. Y dividimos en esta tabla, lo trabajamos de esta forma, la mitad de la tabla, esto lo hemos visto en la clase pasada, la mitad vale 0,5 y la otra mitad vale 0,5. 5. Entonces, tenemos que hallar la probabilidad de que Z, falta el paréntesis acá, de que Z sub i se encuentre entre 0 y Z sub 1. Voy a corregir, chicos. Y esto, esta probabilidad es igual a 0,475. ¿Se acuerdan ustedes cómo sacábamos esto? Y ahora vamos por la inversa. Vamos a hallar, en el cuerpo de la tabla tenemos que buscar 0,475 o el valor más cercano. Exacto. ¿Cuál va a ser el valor de Z entonces? 1,96. ¿Se entendió esto? Es el caso inverso que vimos la clase pasada. No sé si contestan. No. No me abandonen así. Ahí sí. ¿Se lo ve? ¿O necesitan que vuelva para atrás? No, se entendió. Ahí encontraron. Porque, ¿qué es lo que hemos hecho anteriormente? 0,95 es lo que nos queda. Nosotros el 5% lo dividimos en dos partes. Y tomamos solo la mitad. Por eso nos quedó 0,475. ¿Se entendió? No puedo abrir el chat, eh? No. Sí, dicen que sí. No sé si me escuchás, Diana. Dicen que sí. Sí, sí, te escucho. Pero yo se ve que no me convenzo. Bueno, entonces, tenemos que Z sub i va a ser igual a 1,96. Y vamos a utilizar esta fórmula. La probabilidad de X media más Z sub 1 por el desvío estándar sobre la raíz de n, mayor o igual que mu sub x. Fíjense que estamos estimando al... No, ese no. A la media poblacional. Y le restamos hacia el otro lado. Entonces, es X media más menos Z sub 1 por el desvío sobre raíz de n. Igual a cierto nivel de confianza, que en este caso va a ser de 0,95. Habíamos dicho que la media aritmética era 2,6. Si ustedes, no sé si van tomando nota o van anotando. 2,6 más 1,96, que es el valor de Z sub 1, tenía que decir. Por 0,3 sobre raíz de 36, mayor o igual que mu sub x y 2,6 menos 1,96 por 0,3 sobre raíz de 36. Igual a 0,95 como nivel de confianza. ¿Quieren hallarlo? Bueno, más que si quieren, hallenlo. ¿Puedo agregar algo mientras ellos así les quedan? Por supuesto, todo lo que gusten. Acá, lo que es interesante, esta fórmula ustedes no se preocupen porque el desarrollo de esta fórmula ustedes la ven en la teoría. Ustedes dicen de dónde trajo la profesora esta fórmula. O sea, el desarrollo lo ven en la teoría. Esta fórmula queda después de un desarrollo, ¿no es cierto? ¿Qué es esta fórmula? Fíjense que es la probabilidad, vieron que tiene la P adelante, la probabilidad de encontrar la media poblacional o el parámetro de la población en el medio de la fórmula que ustedes tienen a mu, que va a estar entre un intervalo, es decir, entre un límite inferior y un límite superior. El límite inferior y el límite superior, fíjense que contienen, es la misma fórmula, contienen a la media porque es la que va a estimar a este parámetro y lo único que hace es sumar de un lado y restar del otro lado el mismo término que contiene a z. Todo este intervalo, el que nosotros vamos a hallar, donde va a estar incluida este parámetro, va a ser igual a una probabilidad, porque dice que es una probabilidad de encontrar al parámetro con un cierto nivel de confianza. Este nivel de confianza que viene a ser en este caso 0.95, no significa que es el nivel de confianza de encontrar a la media en cada muestra que nosotros encontremos, o sea, no significa que lo que lo vamos a encontrar en cada muestra en este intervalo, sino que lo que nos dice el significado es que de 100 muestras que tengamos nosotros, en 95 de ellas nos asegura que el parámetro poblacional mu va a estar incluido en este intervalo. Ese es el significado de encontrar o de estimar al parámetro de la población. ¿Se entendió? Listo, Diana. Está bien, que hallen los alumnos y me digan. 2,698, bueno, tienen diferentes. Claro, fíjense siempre los, vos no sé si estás mirando, Diana, el chat, si no te digo. Me dijeron. No, no puedo entrar al chat. Bien, bien. 2,5, está bien, 2,502 y con 2,698 del otro lado que debe ser redondeado 2,7. Solamente tengan cuidado, chicos, con los signos, ¿sí? Te escucho. Se redondea nomás, aunque dé más dígitos. Miren, siempre es conveniente que pongan entre 2, 3 decimales, está bien lo que me dijeron, está bien los resultados que pusieron. Diana, ellos pusieron 2,698. Sí, sí, está perfecto. Está perfecto. Sí, sí, sí. Yo estuve más vaga. Exacto. Y le redondeé. Pero ustedes no lo tienen permitido. No, está bien porque se ve la diferencia. Bueno, ahora van a hacer ustedes la otra parte. Mismo problema, pero con el nivel de confianza del 99% o de 0,99. Entonces, otra vez tienen que hallar el Z. A ver, vamos haciendo. Vayan haciendo y van diciendo. Cuando van a contestar, pongan, abran el micrófono y ciérrenlo. Entonces yo me entero rápido también. ¿Se animan a hacerlo? ¿Se animan a hacerlo? Sí, sí. Muy bien. Me encanta. No, está perfecto. ¿Qué pasa si mi P está, por ejemplo, si es 0.99 sería 0.495 y en la tabla tengo 0.4949 y 0.4951? ¿Qué hacías en ese caso? Se supone que tengo que elegir el más cercano, pero... El más cercano o podés hacer un promedio de ambos. Ajá, ok. ¿Profe? Sí, sí. ¿Cualquiera de las dos opciones son válidas? ¿O sea, sacar el promedio o tomar el valor más cercano? Sí. Sí, ambas son válidas. Por ahí, digamos, cuando son iguales, promediamos y es lo más fácil. Cuando la distancia hacia uno u otro es la misma. Pero si no hay problema, digamos, no es un factor por el que van a desaprobar o se les va a poner mal el ejercicio. Toman ustedes, adoptan un criterio. Muchas veces uno dice, bueno, yo siempre tomo el primero o el más cercano o el segundo. Es el criterio que toma el investigador. Lo pueden escribir también. Z igual a tanto, tomo por tal criterio. Entonces, ¿cuánto les da Z? 0,49, 5. Muy bien. Eso no es Z. No, perdón. No, que muy bien. Z pregunté. 2,5 es Z1. 2,5 y qué más? 2,5 y 4. Y 4. No. 2,5 y 8 dice Oriana. ¿Qué hicieron? ¿El promedio? No tengo acá la tabla. Ay, justo la buena. ¿Tenés la tabla, Mariel? Veo si la tengo a mano, porque yo la tengo, uso la tabla online. Recién llevé para el otro lado. Ya vengo. No, voy a buscar. Acá la tengo. La tengo. En este caso aplicaría lo mismo para la Z. Porque si haces un promedio, te sale 2,575. Exacto. No. 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 Oriana, está bien lo que vos dijiste, solamente tenés que decir que vos tomaste el P que se acerca mayor, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Sí, por ejemplo, sería el valor 2,5, y por ejemplo, si se encuentra entre el 6 y el 7, yo saco el promedio, o sea, el promedio me da bien, ¿cuál de los dos valores tomo? ¿El 6 o el 7? O ninguno de los dos. ¿Por qué 6 y 7? Como dijo el profesor ahí, dijo que tomó el 2,5, sería fila 2,5 y columna 6, entre 6 y 7, entre la tabla. No, pero el 049,5, ¿quién está hablando? Así me... ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel, Ezequiel Mirón. ¿Cómo? Ezequiel. Ezequiel. Vos tenés que buscar el 049,5 en la tabla, ¿sí? Sí. Está entre dos valores. ¿Entre cuál dos valores está? Entre el 6 y el 7. ¿Por qué entre el 6 y el 7? O sea, sería 2,5, la fila 2,5 y la columna entre 6 y 7, porque ahí yo saco el promedio. No, vos no sacás todavía el promedio. Vos tenés que buscar el 049,5, que es una probabilidad, va a estar entre dos probabilidades, una menor y una mayor. Va a estar, vos fíjate, en la columna del 7 dice 049,49, esa es menor. Y después está 049,5,1, que es la columna del 8, y esa es mayor. El 049,5 está entre esos dos valores. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Entonces el Z sería 2,575, porque está en el medio de los dos valores. Muchas gracias. Exactamente, claro. Me fui a buscar la tabla de papel. Y acá yo la encontré también. Sí, porque no puedo, no, es que hace un rato ordenando, llevé para otro lado. ¿Se entiende? Exacto lo que dice Diego, entre columnas 7 y 8. Muy bien. Fíjense que esta es la parte más difícil, una vez que tienen el Z, lo ponen en la fórmula y listo. Vamos a ver quién. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Vamos a ver. ¿Calcularon los límites? ¿Por qué no me aparece? ¿A vos tampoco te aparecía el chat? No, lo tenés que cliquear, no lo debes tener ahí donde dice más o donde, fijate cómo te aparece Diana. Sí, yo le doy clic y no aparece. No, no importa, por eso les dije que empiecen a hablar, no más porque... Ahí da un resultado, Karina dice 2,995 y 3,845. ¿Los resultados? Sí. ¿2,9? Sí. A ver quién afina mejor. Karina, ¿qué valor de Z usaste? ¿Qué valor de Z usaste? ¿Qué valor de Z usaste? Ah. Fijate Karina que con ese valor de Z Algo calculaste mal Fijate bien ¿Con qué valor de Z? Con el mismo Ahí mejor Diego, 2,72 y 2,47 Muy bien, más aproximado María Agustina también ¿Qué podemos decir entonces? A ver, observando Observen Los resultados O sea que Musubeki, la media poblacional Se encuentra Entre ¿Qué y qué? Con El 99% De nivel de confianza Y lo mismo Para 95, a ver ¿Qué pueden decir? Sí La probabilidad De que la media poblacional Se encuentre entre 2,7 Y 2,5 Cuando el nivel de confianza Es de 0,95 Y la probabilidad De que la media poblacional Se encuentre entre 2,73 Y 2,47 Cuando el nivel de confianza Es de 99 0,99 O 99% ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dicen? Pongan micrófono Y Tiren ideas Atropellense Claro ¿Qué pasa con los límites Y el nivel de confianza? ¿Qué relación hay? Nadie Yo quiero que se atropelle Que agarren todo el micrófono Están comiendo Pusieron recién al horno Las empanadas Bueno ¿No se les ocurre? Vemos que a mayor nivel de confianza Mayor amplitud En el intervalo de confianza Y asimismo A mayor nivel de confianza Menor precisión En la estimación Esa es la conclusión O lo que podemos sacar Al ver estos Estos cálculos Que hemos hecho Ay, yo no puse el final Faltaría agregar Una La conclusión Mariel Sí Sí Está lindo ¿Está? ¿Se entendió chicos? ¿Pudieron hacerla? ¿O están haciendo dos materias Al mismo horario? De nuevo Profe Podría repetir Dice ¿Qué cosa? ¿Desde las buenas noches? Diego dice A mayor nivel de confianza Mayor amplitud De intervalos Sí Y después Lo de la precisión A mayor nivel de confianza Menor precisión En la estimación ¿Lo podemos agregar después a esto? Sí, eso estoy poniendo para agregar Sí, ahora antes de mandarle ¿Te parece? Sí Mariel Creo que se fueron deformando Bueno, esto no es para hablar Estamos grabando Este Con los cambios de la precisión Sí Sí Creo que no me quedó bien claro ¿Se mide el nivel de confianza Por la amplitud del intervalo? ¿O cómo? Cuando vos das mayor nivel de confianza Fijate que el sombreado en la curva Es mayor Por lo tanto Los límites Van tomando más distancia Por eso los límites Van abarcando Van siendo más grandes ¿Sí? Las distancias son más grandes Por lo tanto Tu precisión es menor Cuando vos tenés mayor precisión Tu sombreado es más chiquito ¿Se entiende? Yo me acuerdo A ver, ¿cómo es tu nombre? Matías Matías No te veo Estamos sin cámara, ¿no? Pero, a ver Nos encontramos Y después Mariel me pregunta ¿Y qué edad tendrá Matías? Y yo le voy a decir Con un nivel de confianza Del 95% Y Matías puede tener entre 19 y 21 años Entonces me pregunta Con un nivel de confianza Del 99% A ver Entonces le voy a decir Bueno Matías puede tener entre 18 y 22 años ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es como que para no equivocarte Con un 99% de confianza Para no equivocarte Tenés que agrandar Tenés que agrandar Tenés que agrandar Cuanto más chiquito Más chiquito el arco Es más difícil Envocarla Piénsalo así El problema es Cuando es tan grande El arco Y no la invoca Claro Claro Mira para afuera ¿Podemos pasar el ejercicio? Chicos ¿Podemos pasar? Sí Dice Sí Bueno Vamos entonces Con el arco Entendieron Diana Yo suelo usar Con los métodos anticonceptivos También entienden Bueno Vamos al problema Número 5 La pérdida promedio En el peso De 17 aspas Después de cierto tiempo En un molino de aspas Es de 3,42 gramos Con una desviación estándar De 0,68 gramos Constrúyase un intervalo Con un nivel de confianza Del 99% Para la pérdida promedio real Del peso de las aspas En las condiciones establecidas N ¿A qué es igual? ¿A cuánto es igual? 17 17 Muy bien N es igual a 17 Entonces ¿Cómo es esta muestra? Pequeña Muy bien Entonces La media aritmética Que estima La media poblacional Es 3,42 gramos La desviación estándar 0,68 Y bueno Acá lo repetimos Como N es menor que 30 Entonces Se trata de una muestra pequeña Pepinillo grande Muestra pequeña La fotito Como la muestra es pequeña Nosotros usamos Y lo tienen ustedes En ese cuadrito Que les pusimos Allá al principio Este Cuando la La muestra es grande Vamos a usar Z Para hallar La media poblacional Pero cuando la muestra Es pequeña Vamos a trabajar Con otra tabla Llamada TED Student ¿Vieron algo De TED Student Ya En teoría? No ¿Qué dicen? Nada Nada No vieron No, no dicen nada No vieron Si no vieron No, si vieron Recién normal Así que no creo Que hayan visto Cuando la muestra Cuando la muestra Es pequeña Entonces se utiliza TED Student Y vamos a la tabla Número 2 Y en la tabla Número 2 Vamos a buscar Para 16 grados De libertad Con un nivel De confianza Del 99% Vayan a la tabla Número 2 Chicos Bueno Acá tienen Para que ustedes Alternen Su La lectura Del material Con estos cómics Que son Apropiados Y son del tema Si uno aprende Mucho con esto ¿Están con la tabla Número 2 A mano? Están buscando Sí, dice Diana TED Student Otra vez Como ya vimos En el capítulo 6 El concepto De grado De libertad Entonces ¿Lo ven por primera vez? A ver ¿Qué dicen? ¿Gocet? En distintas partes De la presentación Tienen Pedacitos de historia Y los orígenes De TED Student Chicuadrado Para que conozcan Un poco Están con la tabla En la mano Entonces Vamos a buscar Para 16 grados De libertad Fíjense Es la primera vez Que ven la tabla ¿Verdad? Sí Fíjense Que acá En la esquina Superior izquierda Tienen Nivel de confianza Y una flechita Y los lleva Y los lleva Todo el renglón Que tiene Las columnitas De los distintos Niveles de confianza Y Ve Que con B Se simboliza Grados de libertad Esto Es El concepto De grados De libertad Lo van a ver Ahora Lo van a ver Cuando vean Este tema De teoría Pero es el número De variables Linealmente Independientes Entonces Es N-1 Porque esa 1 Es la que Este Pues Anula A todas Las otras Entonces 16 grados De libertad Vengo Está acá Nivel de confianza 99 ¿A qué me apunta? 0 99 16 Grados De libertad 2 92 ¿Se entendió? Sí Es muy sencillo Cómo se saca esto Entonces Utilizamos T-D-E-Skuden Para 16 grados De libertad Y un nivel De confianza Del 99 Por ciento Tenemos un T-Sub-16 Coma 099 Fíjense Cómo lo escribí Igual A 2 Coma 92 La fórmula Es Similar A la fórmula Que Vieron De Z Donde La media Poblacional Hay preguntas Hay preguntas Espera un ratito Sí, sí, sí Preguntan ¿Por qué 16 Y no 17? Le contestas ¿Vos le contestas? Porque es Siempre Por lo que dije Siempre es Un grado Menos N Menos Un grado De libertad Por eso Si el N Era igual A 17 Los grados De libertad Son 16 16 Es el número De variables Linealmente Independientes Claro, recuerden Que el grado De libertad No, no, no El grado De libertad Se calcula Con El N De la muestra Restándole 1 Ese No es que el grado De libertad Es 1 Elías Le restas 1 Siempre Al valor De N Y esos son Los grados De libertad Pero es Siempre Para muestras Pequeñas ¿No? Siempre Para muestras Pequeñas Sí Porque Se encontró Que se trabaja Mejor Con más Precisión Con T Que con Z Para muestras Pequeñas Se me hizo Algo En la pantalla Y no sé Qué A ver Si lo ¿A vos También? Sí Ahí está Se limpió Entonces tenemos La probabilidad De que Musubbeki Es decir La Media Poblacional Se encuentre Entre La media Muestral Más Menos El mismo Término T Sub 1 Que es el que hallamos acá con la tabla Por el desvío Por el desvío Sobre La raíz De N Menos 1 ¿Se acuerdan que usábamos N Menos 1 Como factor De Corrección? Entonces Entonces Ahora Hallen Hallen Ustedes Ya saben Tienen el valor De la media De T Sub 1 Que lo tienen acá Tienen todos los datos Dice María Agustina 3.92 Y 2.92 ¿Puede ser? Sí Muy aproximado Muy bien Entonces Tenemos El 99% De confianza Que el intervalo Entre 2.92 Gramos Y 3.91 Gramos O 3 ¿Cuánto halló? 3.92 3.92 Contiene la pérdida promedio De peso Les aclaro nomás Diana Porque preguntaron Por el CIES Que se ocupa Para Para muestras pequeñas El El grado de libertad Lo hallamos Para muestras pequeñas Porque es Con el dato Que entramos En la tabla De TED Student ¿Sí? Es por eso Que se halla En este caso Nada más Porque la tabla Nos pide ¿Sí? Va a ser Un valor De TED Student Para grados De libertad Diferentes Nada más Que por eso ¿Alguien más Que María Agostina? A ver Matías pregunta ¿Puede suceder Que no se cumpla La desigualdad? Sí Matías O sea Fíjate que Nosotros tenemos Una probabilidad De que se cumpla La igualdad En un 99% Con una probabilidad De 0.99 En este caso Como dice 0.99 Tu probabilidad Significa que En una muestra De cada 100 muestras Puede pasar Que no se cumpla La desigualdad Que no se cumpla Que el promedio O la media poblacional No esté dentro De este intervalo ¿Se entiende? Diego Muy bien También lo que te dio ¿Sí? Le dio igual Sí Gracias por ver el video No... Gracias. Esto es muy importante, sí. En la práctica los intervalos de confianza basados en T dan resultados bastante buenos. Incluso cuando la distribución poblacional tiene la forma sólo aproximadamente parecida a una montaña. Habrá querido, o más se dice una campana. Y tengan cuidado que a veces se pone que la distribución es normal y con eso no significa que se va a utilizar Z. Acuérdense que la distribución T también supone una distribución de población normal, nada más que la muestra que se toma es pequeña. ¿Sí, ya está? ¿Sí? Bueno, vamos al problema número dos. Yo creo que hasta lo pueden hacer solos. Sí, vamos a ver las puntuales, a ver si quedó claro eso bien. Bueno, entonces el problema número dos, que se trabaja acá con los resultados provenientes de los ejercicios. Seis del trabajo práctico uno, cuatro del trabajo práctico, ah no dice, dos, y tres del trabajo práctico tres. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de los ítems y los leemos en ese momento. Vamos al ítem A que dice, estimaciones no viciadas o incesgadas puntuales del promedio de la viscosidad de un lote contenido en la población de cierto proceso químico bajo estudio y de la varianza de esa variable. Entonces, ustedes el ejercicio seguro que no lo tienen a mano, ¿verdad? Fíjense que parte de los ejercicios realizados anteriormente de descriptiva donde ustedes calcularon la media. Y les dijimos que después los íbamos a usar. Entonces, en ese problema N era mayor que 30, por lo tanto, es una muestra grande o se la considera una muestra grande. Y en este caso no va a hacer falta aplicar el factor de corrección de N sobre N-1 que nos va a pedir enseguida. El parámetro poblacional, promedio poblacional, es 9,74. Nos pide estimaciones no viciadas o incesgadas. Este término sesgo, sesgado, es la primera vez que lo escuchan. ¿Qué contestan? ¿Ya lo escucharon? No recuerdo qué significa eso. Si es la primera vez. Es un error. Son errores, son vicios. Puntuales del promedio de la viscosidad de un lote. Entonces, las estimaciones no viciadas puntuales son la media aritmética, que en este caso es 9,74. Créanme, chicos, porque yo sé que ustedes no tienen ahí a mano. Pero me imagino que sí, entre sus apuntes están. La varianza, 12,42. Y el desvío estándar, 3,52. Son, entonces, son estimaciones de los parámetros poblacionales no viciados. ¿Pregunta? La media aritmética, la varianza y el desvío estándar. ¿Qué es la media aritmética? Seguimos. Una estimación por intervalo para el promedio de la viscosidad de un lote contenido en la población de cierto proceso químico con un nivel de confianza del 90%. Mataron acá. Entonces, este lo pueden hacer ustedes, chicos. Es lo mismo que estuvimos haciendo hace un ratito en los otros ejercicios. ¿Cómo quedaría? Así tienen los tres casos. ¿Será que están haciendo por eso están tan callados? No dicen, no dicen nada. No dicen nada. Nuevamente, entonces, la probabilidad de que Z sub i se encuentre entre más menos Z1 va a ser igual a 0,90. Entonces, la probabilidad de que Z sub i se encuentre entre 0 y Z sub 1 queda igual a 0,45. Ahora, me gustaría que ustedes vean en la tabla por qué Z sub 1 les da 1,64. 1,64. 1,64.5. Ven que es el mismo, es el ejercicio muy similar al que ya vimos, solo que trabajamos con el 0.95 y 0.99, y ahora con 0.90. Son los tres casos más comunes. ¿Están haciendo? No sé, la verdad. Se perdió. ¿Quién es Arre? Ah, tenía las iniciales. Poné tu nombre, por favor. No sé quién es Soharre. El grupo de corrientes ya se fue. ¿Dónde te perdiste? En el punto anterior, la profesora, fíjense que el problema les pide primero una estimación puntual. Recuerden que hay dos tipos de estimaciones, una puntual y una por intervalo. La puntual es la que dimos en el punto A, y en este caso es como en el problema 4, estamos haciendo la de intervalos. ¿Por qué usarías la tabla T de Schüden? Arre está diciendo si tiene que usar la tabla T de Schüden. ¿Pero cuánto era N? ¿Cuánto era N? ¿Qué dijimos al principio? Claro, ahí Jessica le contesta, N es mayor a 30. En el punto A, Diana, ¿podemos volver al punto A un ratito? A ver si les aclaramos a ese. A ver, acá lo que le dijo la profe, N es mayor a 30. ¿Sí? Entonces, les pide una estimación no viciada del promedio. La estimación no viciada del promedio es la media. ¿Está? La profesora les puso igual que siempre la varianza y el desbío estándar, van a estimar también a la varianza y al desbío estándar poblacional. Recuerden que tanto la varianza como el desbío estándar son no viciados. Pero en este caso, le dice la profe, como N es mayor a 30, no se corrige el vicio o el sesgo, que significaría lo mismo, el error, ¿sí? Como les dijo ella, no se corrige porque N es mayor a 30. O sea, fíjense que acá lo importante es poner siempre como puso la profe. Siempre. ¿Cuál es N? ¿Sí? Definir siempre N. Y ahí Jessica, como les dice, si N es pequeña, o sea, menor a 30, ahí recién vamos a utilizar student, y ahí recién vamos a corregir la varianza o el desbío estándar. La media nunca se corrige porque la media es un estimador no viciado, tanto para muestras pequeñas como para muestras grandes. Por favor, chicos, eso viene en claro, porque se van a equivocar. Listo, Diana, eso no me quería. Es que están viendo por primera vez esto. Si hubieran visto ya la teoría, era otra cosa. Claro, y además se pierden con el N porque no saben cuál es el ejercicio. N era mayor a 30, no me acuerdo cuál era el ejercicio. Chicos, hagan todo su esfuerzo por entender y creernos, porque nosotras sabemos que esto es difícil, no dieron teoría de esto, entonces no saben de lo que estamos hablando. Perdón, Diana, yo te hablo encima. Eso es lo que le iba a decir, cuando ustedes vean la teoría de estimación, más los trabajos o los problemas de la guía que están nombrados acá, con todo eso, miren de nuevo la clase. Porque estos valores que está poniendo la profesora, tanto del PROMED, de la media, como de N, están en el ejercicio anterior, en los ejercicios allá adelante, de descriptiva. Seguimos. ¿Y acá pescaron? ¿Puedo seguir o no calcularon? ¿Acá cómo andamos, chicos? Fíjense que en este caso, nosotros ya dijimos que la media, sino que nosotros queríamos estimar puntualmente, decimos que es directamente a la media que se calculó allá en descriptiva. Ahora, si queremos darle un intervalo, tenemos que hacer o calcularnos, ¿cierto?, de esta forma, con un nivel de confianza. Acuérdense que en estadística siempre es bueno dar niveles de confianza, niveles de significancia, nos van a escuchar decir después, ¿sí? Porque siempre hay un error, nunca decimos que un error, un valor es verdadero. Siempre es preferible dar un intervalo con un nivel de confianza, ¿sí? Es como... No jugarse. Claro, es como más científico. A ver, dice Diego, entre 10,15 y 9,33, con Z1,64. Es más, está aproximado. Sí. 10,56 y 8,92. Pero me interesa seguir porque lo otro no han visto y son las 10 y cuarto ya. Vale. El punto C dice, determina el tamaño de la muestra para obtener estimaciones del promedio poblacional con una tolerancia del 8% sobre el valor promedio encontrado en el punto A, con una confianza del 90% en la estimación. Acá, para hallar el tamaño de la muestra, entonces, tenemos que utilizar esta fórmula. Z sub i al cuadrado por la varianza sobre la tolerancia admitida al cuadrado. Todo esto, yo creo que ya pasamos de chino básico y entramos en chino avanzado. Pero no se asusten porque lo van a sacar muy bien. Es simplemente hacer reemplazo. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que Z sub i era igual a 1,64 al cuadrado. Por la varianza, que lo vimos en el ejercicio, en el ítem A. Y acá, en el denominador, fíjense que nos piden con una tolerancia del 8% sobre el valor promedio. El valor promedio era 9,74. Entonces, 0,08 por 9,74 es la tolerancia, y al cuadrado es la tolerancia admitida. Esto les da 55. 55 es mayor que 50, que era el tamaño de la muestra. Claro, pusimos mayor que 30 y no que la muestra era igual a 50. Y tenemos con eso que la muestra es insuficiente, porque nos pide que la muestra sea de 55, y resulta que solamente tomamos 50 elementos. Por eso dice que la muestra es insuficiente. Solo era la fórmula y el reemplazo de sus valores. ¿Se entendió acá que es el 8% del promedio, tal como dice acá? Jessica pregunta por qué 50, porque 50 es el N de ese problema, Jessica. 50 están, si ustedes ven el problema que les dijo... Claro, vayan a la guía, decirles que vayan a la guía, que se fijen acá. ¿Dónde es la 2? El problema es el ejercicio 6 del trabajo práctico 1. Ya date una vueltita por ahí. Y ahí ya vas a ver cuál es el N. Todos los valores que puso la profe de N, de la media, de la varianza, le dio estándar, están sacados de ese ejercicio, Jessica. Uy, esto, si ven mis alumnos de TIC, no me van a volver a creer, porque esto es lo que yo enseño que no se haga. Simplemente copié todo el ejercicio, se los tiré, pensando en que después lo tengan escrito, cuando ustedes hagan su lectura. Pero ahora vamos a ver el problema número 7, y con los datos de los ejercicios número 5 del trabajo práctico 2 y número 4 del trabajo práctico número 3. El de las válvulas defectuosas. Salgo de esta pantalla vergonzosa, y voy... Pero si no, no había forma de que estuviera. Y vamos a ir resolviéndolo. Dice... Una estimación puntual no viciada del promedio de las válvulas defectuosas encontradas en la caja. Nuevamente van a tener que creerme, o ustedes tienen a mano el ejercicio resuelto, entonces me ayudan. ¿Silencio de radio? Sí. Sí. Ya les dije que pueden abrir micrófono y hablar. Bueno. Es que no suelen imprimir la guía, entonces la deben tener... Dentro del... Sí, como yo, siempre tuve que ir a buscar el papel. Bueno. Entonces. Para este ejercicio, la media era igual a 3 con 22. ¿Y cómo era? Un estimador, ¿cómo? No viciado. La media aritmética es un estimador no viciado de la media aritmética poblacional. ¿Sí? Eso es todo lo que nos pide. Estimación puntual no viciada del promedio de las válvulas defectuosas encontradas en la caja. En este caso, les voy a aclarar, N era igual a 23. No creo que... No sé si está escrito, Mariel. Me parece que nos olvidamos de poner. N era igual a 23. Por lo tanto, la muestra es... Me parece que... Dice menor a 30, ¿no? Bueno, sí. 23 menor que 30. Entonces, ¿la muestra es cómo? Pequeña. Pequeña, dice Jessica. María Agustina, todos dicen. Ahora el ítem B. Indique cuáles pueden ser las estimaciones puntuales viciadas del mismo promedio de todas las válvulas defectuosas. Hoy, cuando estaba haciendo un paseíto por la parte teórica, mostrándoles las... Haciendo el cuadro comparativo, yo lo pasé y les dije esto. ¿Se acuerdan? Estimaciones puntuales viciadas de la media poblacional pueden ser la mediana y la moda. Que en este caso era 2,8 la mediana y 2,41 la moda. ¿Está? Vamos al ítem C. Una estimación puntual de la varianza y del desvío estándar. Estos eran los valores que tomamos de ese ejercicio. La varianza igual a 4,78 y el desvío estándar 2,19. El ítem D dice corrija la estimación anterior en caso de que sea viciada. ¿Por qué podría ser viciada? Lo dijimos hace un rato. Podría ser viciada porque N es menor que 30. Entonces sí se corrige el vicio. N es igual a 23. Acá aparece. N menor que 30. Entonces la muestra es pequeña. Uy, me aparece el paquete. Y de esta forma se corrige el vicio. La varianza corregida va a ser igual a la varianza por N sobre N menos 1. Es igual a 4,78 por 23 sobre 22. Igual a 4,997. Y la varianza corregida está estimando al parámetro poblacional sigma. ¿Puedo aclarar algo, Diana? Sí, vuelvo para atrás. Acuérdense, chicos, yo soy muy pesada en esto porque es en lo que más se equivocan después. Ustedes corrigen, o sea, siempre la varianza y el desvío muestral van a estimar en forma viciada al parámetro poblacional. Pero solamente van a corregir cuando N es menor a 30. ¿Y esto por qué? Porque fíjense que el coeficiente N sobre N menos 1, para muestras pequeñas, va tomando un valor y que corrige al valor muestral. Pero a medida que N va tendiendo a infinito, ese coeficiente va tendiendo a 1. Entonces, no es necesario, si nosotros tomamos a partir de 30, no es necesario cuando la muestra es grande corregir el vicio. ¿Está? No es necesario corregirlo. Por eso no se corrige para una muestra grande porque se va aproximando al valor, ya que el coeficiente es 1. ¿Está? Eso no me parece. Sí, esa explicación la tienen también en la teoría. Hacen el desarrollo teórico para probar lo que les acaba de decir la profe Mariel. Exactamente. Lean la teoría, por favor, Chico. Les tendríamos que haber pedido que lean para hoy. Sí, la verdad es que sí. Le vamos a pedir que lean para el lunes que viene. El ítem E, obtenga una estimación por intervalos para el promedio poblacional de válvulas defectuosas por un nivel de confianza del 99%. Y acá, ¿qué les parece, chicos? ¿Qué vamos a usar? Si N es igual a 23, nos pide una estimación por intervalos para el promedio poblacional de válvulas defectuosas. Estimación por intervalos para el promedio poblacional N pequeño. ¿Qué vamos a usar? Z o T? Te de Chudan dice Diego, Jessica Chudan. Y acá ya está escrito encima. Gocetka, tú no te hablas de la distribución T para diferentes tamaños vuestros. ¿Qué dices? Sí, le pude dejar que hagan ellos y si querés pasamos o después volvemos en todo caso. Dale, dale que hagan espera. Ah, sí. Pero, a ver, como la muestra es pequeña, entonces ya dijeron que se utiliza TED Student de la tabla número 2 para 22 grados de libertad y un nivel de confianza del 99%. ¿Cuánto les da? 2 con 82 dice María Agustina. Muy bien. Ah, estaba hecho. Mariel, sos una genia haciendo esto. Muy bien. Entonces, ahora, como el T sub 22 099 es igual a 2,82, puede, calculen, ¿fueron tomando nota ustedes de la fórmula? Sí. 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 ¿Quién puede estimar tranquilidad de conciencia? ¿Quién puede estimar la tranquilidad de conciencia? Genial. ¿Quieren calcular o voy pasando porque ustedes lo mismo lo van a tener que hacer? Que digan ellos. Sí. Sí. ¿Contestan? No. ¿Quieren calcular parece? Sí. Sí, profe, el sí es que quieren calcular o el sí es... No, 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 eso era de antes. ¿Están calculando, chicos? Sí. Atuel Esperguín, ¿están? Atuel Esperguín. Sí. ¿Por qué no aparece ni con micrófono ni con la cámara apagada? No aparece nada. Qué raro. ¿Vos la viste? Sí. Y no responde. Muy aproximado. Muy aproximado. María Agostina. Gracias. 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 Acá tienen para leer un poco. Gracias. El último punto dice obtenga una estimación por intervalos para la varianza poblacional con un nivel de confianza del 95%. Fíjense que hasta ahora nos pedía intervalos de confianza para la media poblacional. Y ahora nos pide para la varianza poblacional. Como la muestra es pequeña, entonces se utiliza chi cuadrado. Y vamos a la tabla número 3. La tienen a mano. Y vamos a la tabla número 3. No sé qué contestaste, Diana. Preguntaste, Diana, perdón, pero te dicen que sí. La tienen a mano. Sí. Lo dejé a Tueles Perguín en espera, Mariel, porque era muy extraño y además no respondía. Puede que haya salido y no... Es raro que no te marque nada. No sé si cuando te conectas con el celular... ¿A vos también? Sí, no sé si cuando se conecta con el celular pasa eso o... Nunca he visto. Sí, es raro. Raro. 36. Ah, mira. ¿Quién es la que respondió? Bueno, vamos a la tabla número 3. Vamos a la tabla número 3. Y dijimos con 22 grados de libertad. Y el 90... Perdón. Acá se echó la que... 95%. 22 grados de libertad. Y el nivel de confianza. Fíjense que la tabla es la esquina superior izquierda. Es similar... A la de TED Student. Pero acá tenemos... Dos valores. Chi cuadrado tiene una forma muy particular. Es siempre positiva. Y no es... Normal. Digamos, no tiene una forma de campana. Y se busca... Se busca... Chi cuadrado sub 1. Chi cuadrado sub 2. En... En muchos casos. Hay veces que depende del ejercicio. Solo se busca uno. Uno de los valores. Entonces... 95% el nivel de confianza. Nos marca el chi cuadrado sub 1 igual a... 36,8 como había dicho recién la compañera. Y chi cuadrado sub 2 lo buscamos. Fíjense que a la derecha... Tenemos la izquierda y la derecha de la tabla. Buscamos chi cuadrado sub 2. Que es igual a 11. ¿Estamos? ¿Se entendió? Parece que sí lo encontraron. Ya sé cómo es. 36,8 y 11. Y 11. Muy bien. 36,8 y 11. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De cómo hallar chi cuadrado sub 1 y chi cuadrado sub 2? No, dice... Entonces, chi cuadrado sub 1 dijimos 36,8. Chi cuadrado sub 2, 11. Y la forma... Para estimar la varianza poblacional, entonces lo hacemos mediante esta fórmula. La probabilidad de que la varianza se encuentre entre n por la varianza muestral sobre chi cuadrado sub 1 y n por la varianza muestral sobre chi cuadrado sub 2 con un nivel de confianza que en este caso es del 95. ¿Cinco? Ahí, no. Ahí en los pés. ¿Calculan? Ahí yo le dejé entrar otra vez a tú, Diana, porque estaba en espera. ¿Yo lo puse en espera? Claro, me pidió entrar de nuevo. Ah, bueno. Y ahora aparece con... Pero no aparece. Eso debe ser algo... Pero no... Pero tampoco responde. Por eso... Es muy raro. Y hay muchos que no responden. Aunque tengan... 2.98 y 9.99 puede ser, dice Federico. Muy bien. Y si hubiera pedido la estimación del desvío estándar, ¿qué es lo que iban a hacer acá? Muy buena pregunta. Porque en los parciales uno les pide el desvío, le pide la varianza y siempre hacen otra cosa. O ponen las dos por las dudas. Entonces le anulan. ¿Qué es lo que iban a hacer acá? Nadie contesta. Es que hoy le tiramos una... Le hacemos cálculo de más. ¿Descuentan puntos? Y lo que pasa es que se descuentan cuando, por ejemplo, te pedimos que halles la varianza y hacer la varianza el desvío estándar. O sea, ¿cómo sé que vos sabés cuál es cuál? ¿Se entiende? Los cálculos por las dudas no. O sea, vos tenés que saber exactamente qué se te pide y qué hacer. Otra vez Carl Pearson, creador del Chi Cuadrado. Y el último punto que dice determina el tamaño muestral, bueno, es lo mismo que hemos visto recién. En este caso, con todos los datos que ustedes ya tienen, acá dice con una tolerancia del 5% del valor encontrado en A y una confianza del 90%. Yo creo que las preguntas más van a venir cuando ustedes hayan visto la teoría y estudiado, ¿no? Porque hoy les tiramos una especie de bomba. fíjense acá, en este ejercicio, que N, el N necesario para resolverlo es 496 elementos que debería haber tenido la muestra y tenía 23. Súper insuficiente, una muestra muy insuficiente. Dice Jessica, dimos en teoría estos temas, pero nos faltó leer un poco más. ¿En teoría dieron estimación? Nos dijo hoy que no dieron. ¿Cuándo rindieron? ¿Cuándo rindieron? ¿Cuándo rindieron el segundo parcial? Los cuadritos vimos. ¿Qué cuadritos? ¿Cuándo rindieron? ¿Cuándo rindieron el segundo parcial? ¿El manejo de las tablas? Ajá. Ah. Sí, habrán visto el manejo de las tablas, pero no vieron estimación. ¿Pero en qué tema? No sé. ¿Vieron teoría de las muestras? ¿Eso les pregunté hoy? ¿Dijeron que no? Ahí pudieron haber visto teoría de las muestras, pero... Ah, les enseñó a manejar las tablas nomás. Sí. Y el sábado, pregunto, el sábado después del parcial, ustedes tuvieron el primer parcial de teoría un jueves, antes de tener el segundo parcial de la práctica, ¿sí? El segundo parcial de la práctica nosotros tuvimos el lunes. Ese sábado, en teoría, ¿qué dieron? El sábado antes del segundo parcial de práctica. ¿Pueden poner el micrófono y hablar, chicos? El sábado antes del parcial de práctica, ¿sí? O sea, ustedes tuvieron el parcial de teoría el jueves. El jueves que dimos clases. Claro, el jueves que nosotros dimos clases, después de nuestra clase ustedes dieron el primer parcial de teoría. El sábado siguiente, o sea, está jueves, viernes, ese sábado ustedes dieron clase de teoría. Y el lunes tuvimos el segundo parcial de práctica. Ese sábado, pregunto, ¿qué dieron? El manejo de las tablas el sábado y el jueves. Pero de la tabla Z, es muy raro que les enseñe chi sin haber dado la... Y bueno, y después, el próximo jueves, ¿qué dio la profe? Y les tomó el otro parcial. Y el sábado, porque ya pasamos otro jueves y otro sábado. ¿Cuándo rindieron el segundo parcial? No, el sábado rindieron el parcial, entonces el jueves dieron la tabla y el sábado el parcial. Y bueno, pero el sábado anterior y el jueves no pueden haber dado... Pero la tabla Z. Bueno, pero no pueden haber dado tablas dos días. Si me dicen que el sábado antes de nuestro parcial dieron tablas, ¿no pueden haber dado tablas el jueves también? Sí, la Z, no creo que hayan dado chi cuadrado. Claro, pero no pueden haber dado tablas dos días, Diana, es una barbaridad. ¿O no estuvo nadie en la clase o qué pasa? ¿Por qué no me responden? Sí, Lelia, yo entiendo que el sábado dieron el parcial, pero ese es este sábado. Yo pregunto el sábado anterior, porque ustedes tuvieron dos clases más de teoría. El sábado antes del parcial de la práctica y el jueves. Porque deberían estar adelantando los temas, ya quedan dos días de teoría. Ah, el sábado antes del parcial hicimos ejercicio de la guía. La profe nos explicó cómo reconocer los ejercicios. Ahora me cierra. Repaso, ah, ok, después dieron las tablas. ¿Qué ejercicio les dio de qué guía de la nuestra, de la que nosotros habíamos hecho? ¿Qué ejercicio dieron? Respondí a dudas de la guía. ¿Y por qué no nos preguntaban a nosotros? Y sí, porque a ustedes les falta teoría, chicos. Cuando tengan con la profesora de teoría, aprovechen a dar teoría. Dudas teóricas. Dieron nuevos ejercicios, nuevos problemas. Dieron nuevos ejercicios, nuevos problemas. ¿Y nuevos ejercicios también? ¿Y nuevos ejercicios también? No, porque a ustedes les falta mucho la teoría. O sea, hubieran adelantado, si ustedes hubieran dado la teoría, por ahí... Bueno, la próxima clase, entonces, vamos a dar teoría de decisión estadística. Sería muy interesante que leyeran antes el tema. Estos, la guía número 10 y esta son muy importantes para su función como ingenieros, ¿sí? Yo siempre les digo, cuando doy estos temas, que en realidad cuando se empieza a poner linda la materia, se termina. Porque es lo que más van a ocupar el día de mañana como ingenieros. Tanto de estimación como test de hipótesis. El test de hipótesis es la última clase que tenemos en realidad. En la clase que viene, después viene el parcial, ¿recuerdan? Y después viene el recuperatorio, ¿sí? Así que para poder dar test de hipótesis, así como les dijo la profe, traten de leer un poco, ¿sí? Para el test de hipótesis se basa mucho en lo que ya se dio. O sea, toda esta parte, teoría de las muestras, es lo que tienen que leer para poder entender tanto de estimación como test de hipótesis. Y tengan las tablas, ¿sí? Porque vamos a usar también las tres tablas para la próxima clase. Y cualquier duda que hayan tenido de resolver la guía número 9, traten de resolverla enterita. Y así podemos charlarlo la próxima clase. ¿Diana? Sí. Sí, ya les dimos las fechas, ¿no? 29 creo que era el recuperatorio, 22 el parcial. No, 23 y 26 creo que es, 20... Bueno, fíjense la fecha que les dimos, chicos, porque no les quiero confundir ahora. Creo que la tengo acá notadita. Me parece que 29 era. Tercer parcial el 22 y el recuperatorio el 29. 29, sí. Me acordaba bien. Bien, perfecto, Diana. Bueno, chicos, ¿alguna duda cruel que tengan o van a venir la semana que viene? Se pueden desaprobar dos, o sea, una sola instancia podés tener desaprobado para regularizar, Carlos. O sea, que pueden desaprobar dos, pero uno tienen que recuperar. Claro. En la semana de mesas, sí, nos queda otro día para el recuperatorio, no sé quién me preguntó. En todo caso, vemos nosotros, ya le vamos a confirmar la mesa cuando es, en realidad no para ustedes, ¿no? Porque no van a poder rendir, pero... Ricardo Contreras y Federico Mani están preguntando lo mismo. Siempre y cuando tengan aprobados los trabajos prácticos, que todo el grupo de trabajos prácticos que siempre se les está subiendo, es una instancia y cada parcial otra instancia, ahí son cuatro. Con tres instancias regularizan. Ya les voy a subir las notas de los trabajos, chicos, ya me voy a ocupar de eso. En realidad, los trabajos, acuérdense que no tienen nota, ¿sí? Yo les puse nota a los primeros, los otros van con aprobado o desaprobado, porque los trabajos prácticos les ponemos después en el CISACAD una nota figurativa, nada más. La nota que se promedia, las notas de los parciales. Pero sí o sí tienen que tener todos los trabajos prácticos entregados. Está aprobados, digamos, entregados, aprobados. Fíjense que hay varios que desaprobaron trabajos prácticos. Acá preguntan, ¿en la semana de mesa será el recuperatorio? Sí, porque nosotros no sabemos todavía qué fecha es nuestra mesa. Hoy tuvimos, te acordás con Guillermo, una tentativa. Posiblemente el 3, sí. Así que esa debe ser la semana, porque 29 es lunes y el 3, claro. Claro, es semana de mesa, pero no nos queda. El trabajo práctico 2 también cuenta, todos los trabajos prácticos. Sí, 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 todos, todos, todos. En 2, por ejemplo, yo no te voy a desaprobar, ¿sí? Nada más que voy a mirar si lo enviaste, Jessica. La autocorrección te sirve a vos para saber si estaba bien o mal, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna duda, dice. Bueno, gracias por haber venido. ¿Cómo? Sí, a ver, a ver, dice con dos parciales aprobados. Ah, no. Si hay alguno que no rindió, no aprueba. Claro, no podés tener ausente. Ah, por eso que hoy ya vinieron menos. ¿Qué pasó hoy? ¿Tenían alguna otra clase? Porque hubo menos alumnos. No hay otra clase. Qué raro, ¿no? Bueno, chicos, estudien, que es ya la última parte, así que, y bueno, y pregunten todas las dudas que tengan, ¿sí? Hágan todos los problemas de esta guía y nos vemos la próxima. Hasta el lunes. Hasta el lunes, chicos. Seguimos en contacto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cerramos o esperamos que salga? ¿Finalizo acá? Sí.